Yo soy Pedro Yo soy Valle, te pido por mi padre Señor también Hernández, el cuerpo de mi madre Bucanita, cervecita, pa' brindar con la familia de los compitas Primo Chocis, también mi compita, abor El firme y el carros, yo quiero que andamos Puro vago, fuga para el centenario Saquen el triple lavado, como traigo en la mano Botellita, cervecita, la morrita, no salió el sol muy temprano Y pasando un buen rato Con la música que pone el cuerpo directo a bailar Viviendo un momento Así mismo me amanezco Una vía que en el mar Con Alfredo y con el Rubén me la llevo Si andamos dando la vuelta con el compa eco En la rampa, haciendo rumbo pa'l coliche Y después a ver la de bichis, vayasando a otro uri Salosita pa' las compas, otra ronda de botellas que nos ponga Para el rancho me jaló con los muchachos Me ocupo recordando el rato que me encerrar Olvidando, dejo atrás todo lo malo Los copas ya celebrando, los corredores sonando Los norteños y la banda y mi compa Omar Que se jala Y pasando un buen rato Con la música que pone el cuerpo directo a bailar Viviendo el momento Así mismo me amanezco Una vía que en el mar La música que pone el cuerpo directo a bailar